¡Aplausos! 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 Y yo le amaré, y yo la amaré, y ya no lo logre, diciendo un solo. Este es el Rodrigo, el Rodrigo, niño me canto de vériba. Dejámosle el pie no, de nadie fuera de moneda. Canta los vientos y la defensa, me desplazó, me desplazó, me desplazó Y no me cansó de perdida, me cansaron de su suelo, me cansó el demonio Canta los vientos y la defensa, y yo te amaré, y yo te amaré Y yo te amaré, diciendo cuyo te río, y tú tienesás mal, y tú tienesás mal Y tú tienesás mal, diciendo cuyo te río ¡Maléluya! 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 ¡Hay un joven y grande con el fin ya te llegó esta sola yo te sigo en la vida la visión la luz de la vida me escuche en ti la luz de la vida me escuche en ti hasta el cielo en la soportar la justificación de la visión la luz de la vida me escuche en ti y así me da un poder y así me da un poder me da un poder me da un poder la luz de la vida me escuche en ti ya te sigo la luz de la vida me escuche en ti la luz de la vida me escuche en ti Y así te da poder, 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 para poder vencer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La gloria me va a vivir!